Tiene el pueblo en sus tristezas, tan profundas como amargas, un lenitivo armonioso que sus pesares ensalma, que sus dolores mitiga y pone en sus tristes ansias, un iris de fantasía y un rayito de esperanza. Cuando la mujer del pueblo, carne de lucha y de lágrimas, diamante de los suburbios que cristalizó en la raza, y es en la vulgar contienda y en las vulgares cruzadas, el cobre que da la fuerza y el oro que da la fama. Ay, cuando la mujer del pueblo, siente que le sube al alma, una amargura infinita, que le oprime la garganta, porque la noche está triste, porque la luna está blanca, porque algún recuerdo vino a iluminar sus entrañas, y a decirle que la dicha, mientras más bella es más cara, suspira profundamente y radiando la guitarra. Y tuye todas sus penas en una canción cerrada, una canción que dice de amores, y de besos, y de lágrimas. Ay, 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 ay. Cuando el dolor llega a quedo, con astucias de limaña, y prenden la pobre carne por el trabajo gastado, el aguijón traicionero, que envenena con su haba, y da fiebre de suicidio, en lo más hondo del alma. Cuando el menestral retorna, de la cruenta lucha diaria, con el cerebro exprimido, con el alma angustiada, por el futuro tan negro, como la vida tan amada. Olvida entonces sus penas, y rasgueando la guitarra, echa al aire las canciones que oyera desde su infancia, canciones de desventuras, coplas, de inflexiones largas, que parecen que agonizan a cada triste palabra, y piden para sus duelos, ya que no justicia, gracia. El pueblo tiene en su idioma, un puñado de palabras, para amar un solo grito, para cantar una nota, para reír una sátira, y para llorar el alma. Por eso, cuando en sus manos pusieron una guitarra, dijo en cantos lo que nunca decir pudo con palabras, y es que ella tiene ternuras de mujer enamorada, y caderas palpitantes como las hembras gallardas. Ella dice con suspiros, las quejas de las muchachas, y llora, esa ruido de madre que junto a la cuna canta, y llora, es la voz de la dulce mujer que colma de gracias, nuestras manos implorantes, con sus bellas manos blancas. Guitarra fiel compañera, guitarra vieja guitarra, Tú que dices blandamente las tristezas de la raza, Tú que endulzas los pesares, y puedes secar las lágrimas, mitiga los tristes duelos del pobre pueblo que te ama, y pon en sus ondas penas tan profundas como amargas, un iris de fantasía, y un rayito de esperanza, y pon en sus ondas penas tan profundas como amargas, un iris de fantasía, y un rayito de esperanza. Mitiga los tristes duelos del pueblo que te ama,